Es más sencillo que todo esto, no os compliquéis la vida, esto, dejaros del 155. El 155, señoras y señores, es una mariconada, tanto si es light como si es heavy. Bien, hay otro artículo en la Constitución Española que es el mismo que empleó Tony Blair en el Ulster, que es el 116, el estado de sitio. Se quita, vamos a ver, eso significaría que se le quitaría todo el poder a la Generalitat, a los mozos de escuadra, se los desarmaría y se ha terminado. Y eso es lo que hay que hacer. El 116, y dejémonos de chorradas, porque es que los políticos de ahora siguen con el 155, que no va a servir para nada. Y nada más una cosa lo que decía, dice que puede haber una guerra civil. No, hombre, no. ¿Cómo va a haber una guerra civil entre el resto de España y los nazis de la Generalitat? Los nazis de la Generalitat no tienen media bofetada, no son los nazis alemanes, son los nazis alemanes en procedimiento, pero no tienen media bofetada, no pueden declarar una guerra a España, eso es impensable. La única posibilidad es que el gobierno de España rinda a España sin luchar y sin utilizar los medios legales y los medios que no hace falta mandar los tanques a la diagonal, que basta con la Guardia Civil y la Policía Nacional y con los propios mozos de escuadra que tendrían que estar a las órdenes del gobierno de España. Y a aquellos mozos que no cumplieran se les desarman y se van a su casa. Si no tienen media bofetada, ¿de qué estamos hablando? Solo la cobardía y la traición del gobierno de España podrían permitir lo que están diciendo. Pero una guerra jamás. Bueno, es el tema...